Así como en otras oportunidades los convocamos para inauguración de oficinas, para la compra del ecógrafo, por los arreglos edilicios que se fueron haciendo con toda alegría. Esta vez los convocamos, no son malas noticias, pero son cosas que están sucediendo, así como sucede en el país, en la provincia y en nuestros domicilios. Estamos con la parte contable tecleando, como digamos. El gobierno de la provincia está retrasado en los dineros que tiene que mandar habitualmente para todas las prestaciones de servicios que se hacen, que son muchas, de las cuales estamos orgullosos de haber conseguido más o menos en casi cuatro años todo lo que conseguimos en prestación de servicios, sobre todo lo de las guardias permanentes, que no hay en ningún otro lugar de las cuales estamos orgullosos. Pero bueno, las cosas se van cambiando, vemos todos los días lo que sucede en el país y demás, y entonces decidimos convocarlos esta vez para que la gente de San Carlos se entere de cómo es la situación en este momento del Hospital Pedro Suchor. No queremos dejar que se deje de prestar ningún servicio de los que se están prestando, y para eso necesitamos un poquitito la ayuda de todos. Así que el director, el doctor Escobar, les va a explicar un poquitito lo que corresponde a esto que estoy anunciando. Bueno, también gracias por haber venido los medios, porque lo importante es que, como dijo Mari, la comunidad pueda conocer, así como hemos tenido la alegría de anunciar un montón de obras, nosotros en cuatro años realmente hemos conseguido, y eso debemos reconocer que ha sido la provincia, mucho, un generador eléctrico, bueno, la automatización del laboratorio, bueno, toda la parte de la guardia, que eso en realidad es el gobierno municipal, la provisión de elementos, un cardioversor nuevo, la camilla, o sea, hemos logrado muchas cosas, pero justamente hay dos situaciones que se juntan que son realmente problemáticas. Uno es la transición política de la provincia, que hace que, por ley, seis meses antes de las elecciones, no se puedan realizar ningún tipo de gastos generales, fuera de lo que es el presupuesto. Eso significó que las partidas de refuerzo, explico esto porque es medio complicado, nosotros tenemos una partida normal muy baja, 50.000 pesos, con eso hace dos meses tuvimos 40.000 pesos de gasto de gas. ¿50.000 pesos para gastos generales? Como en todo concepto, o sea, lo que el ministerio tiene asignado para el centro de salud y el hospital son 50.000, 55.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los meses se va a constitución de deuda, o sea, lo que no se puede pagar es deuda. Y trimestralmente actualizan la deuda, o sea, concretamente pagan. Pero esto fue una bola de nieve. En junio te víamos, eran 50.000, 60.000. Eso llegó ahora. Agosto fueron 200 y la deuda ahora son 400. Y entonces esto, y no es porque gastamos más, sino que todos los insumos por la devaluación se han duplicado. Para tener una idea, una caja de placas radiográficas, que es común, es habitual, salía 6.000 pesos, hoy cuesta 12, 13.000 pesos. Preguntamos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuándo podemos pagar? Ayer, te dicen. ¿Dólar 75? O sea, y eso ocurre con un montón de insumos, de laboratorios. Medicamentos realmente gastamos poco porque, por suerte, la provincia provee 95% de lo que son los medicamentos, la leche, los sueros. Pero, bueno, o sea, insisto, en lo que está presupuestado no tenemos ningún problema. Pero, todo lo que determina o significa un incremento en esos gastos es absolutamente imposible. Bueno, a todo el mundo le pasa, como decía María en su casa, lo mismo. Que va al supermercado y dice, buh, y este hace 5 meses me costaba 500 y hoy con 1.500 no me alcanza. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Con el agravante que nosotros no podemos dejar de prestar. Hemos reducido los gastos al máximo. Nosotros hacíamos las carpetas médicas, que es una cuestión burocrática de que todo el empleado del Estado provincial tiene que hacer en un efector privado o público. Entonces, venían acá. Bueno, dejamos de hacer las carpetas médicas. Estamos haciendo las radiografías indispensables. Los estudios que son de radiográfico, que son de rutina y que piden a algunos especialistas, principalmente del SEMAFE. Son 10, 12, 14 radiografías. Las mandamos al SEMAFE. O sea, estamos reduciendo al máximo. Eso es lo mismo que estamos haciendo en un montón de compras de insumos de servicios generales, de limpieza, etc. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Una es el médico de guardia. Nosotros tenemos 7 médicos de guardia que el Estado provincial lo paga. Son médicos de planta. Pero ¿qué ocurre? Esos médicos tienen su licencia de ley, licencia ordinaria, licencia por enfermedad, etc. En ese caso, nosotros tenemos que hacer frente a esos gastos. Con el agravante que nosotros, eso no lo podemos rendir como sueldo. O sea, es una contradicción. Porque nosotros no podemos gastar el dinero que nos da el Estado provincial para sueldo, pero no nos paga los sueldos. Entonces, es como que, ¿qué haces? Entonces, todo esto significa un desgaste en cuanto a nuestra capacidad de pago. En algunos casos ya nos están cortando el crédito. Estamos tratando de cumplir con los proveedores locales, que no escuchen los de afuera porque se van a enojar, y decir, bueno, porque tienen menos espalda, digamos. Entonces, todos nuestros proveedores locales estamos tratando de cumplir en la medida de lo posible. Por eso es bueno decirles a ellos que no es que haya una falta de voluntad o que priorizamos a otros. Estamos tratando de cumplir con todos, insisto. Primero, nuestros proveedores locales, los proveedores de San Carlos Centro. Bueno, en ese sentido, estamos volviendo al tema de médicos de guardia. Estamos tratando de solventar como podemos, pero tenemos el miedo de que por ahí no podamos sostener eso. ¿Por qué? Porque un médico de esos chicos jóvenes que hacen guardia no viene por otra cosa que no sea por el recurso económico. Entonces, no le podemos decir, mira, vení a hacer la guardia y no sé cuándo te vamos a pagar. Entonces, es muy grave la situación y que nosotros queremos explicar a la comunidad que eso está ocurriendo y, bueno, estamos tratando de ponerle el pecho a esta situación y salir adelante. Ustedes mencionan, recibimos 50.000 pesos por mes por parte del gobierno de la provincia. Con estos 50.000 pesos, digo para clarificar, porque ustedes tal vez lo saben constantemente, pero la gente no. ¿Qué tienen que pagar? Bien, eso es lo que te digo, que nosotros nos dan un refuerzo. Lo que pasa es que eso era trimestral. Pero ahora no se está dando. Se está retrasando. Pero con esos 50.000 pesos, ¿qué es lo que ustedes tienen que pagar? ¿El gas? Con esos 50.000 pesos, no sabemos qué pagar primero. Porque recibimos 50.000 y tuvimos hace dos meses 42.000 pesos de gas. Así que realmente de ahí no nos queda nada. Con los 97.000 pesos que juntamos de los frentistas, que son los que todos aportamos y que nos da la municipalidad, tuvimos 75.000 pesos de gasto de la guardia. Como explicó el doctor. Así que ya ahí casi se nos fue todo el dinero que recaudamos. Aparte, también recaudamos algo de las obras sociales, que no es mucho, porque también están pagando con cuentagotas. Y bueno, algunas carpetas médicas, alguna donación que pueda hacer alguno en especial, pero que no es algo fijo todos los meses. O sea que también tenemos el problema del agua potable, porque nosotros no podemos conseguir que se nos haga una tarifa diferencial. Estamos pagando como todo el pueblo y cuando nos quedamos atrasados, como en este momento, nos cobran los intereses. Así que ese también es un problema que ahora lo vamos a hablar con el senador Pirola, para ver si él puede gestionar algo. Porque ellos ya tienen como una media sanción para todos los organismos públicos presentados, como para que sea exento. Pero hasta el momento no. Vamos a ver ahora cuando cambia este gobierno, si eso se lleva adelante. Por el momento lo debemos y tampoco podemos pagarlo. Todavía no se puede prestar ningún servicio, pero no se descarta, digamos, que en el corto plazo, para no seguir endeudándose, se tenga que hacer algún recorte mayor, que no se quiere llegar, digamos, pero si no se... En el momento se está cumpliendo con todo, la gente está atendida, tiene sus viandas, los que están internados no tienen problema, tienen la calefacción en invierno, que no sé si seguimos así, si en invierno que viene vamos a poder... Perdón, ¿las viandas de los internados también se tienen que pagar con estos recursos que se... También se paga porque si no llega el dinero del ministerio, tenemos que hacerle frente a nosotros. Y es una prioridad, lo primero que hacemos son los insumos y las viandas, para que la gente pueda tener la atención que corresponde. Es por eso que estamos tratando de ver de qué manera se puede solucionar. Lo demás, bueno, ya lo explicó todo el doctor, no me queda más nada a mí por decir. Lo único que pensamos en este momento es realizar ahora para fin de año un bono. Un bono de contribución como para sacar por lo menos 100.000 pesos. Queremos hacer 1.000 bonos de 100 pesos. Esperemos que se vendan todos y que la gente colabore, porque de alguna manera todo el mundo necesita del hospital. Así que pienso que nos van a ayudar. Estamos confeccionando ahora un pedido para las empresas como Besona, Leritier, Cassini, no sé quién otro. Estamos buscando a ver quién tiene productos que nos pueda ayudar para llenar la canasta. Y bueno, pedirle a la gente que nos ayude en este momento. Nosotros nunca pensábamos que íbamos a llegar a una situación así. Porque hasta hace un año teníamos hasta dinero de sobra como para comprarle sábanas, toallones, ir mejorando un poquito todo lo que es la parte de internación. Pero en este momento no tenemos ni para llegar a fin de mes. Y bueno, los proveedores, como dice el doctor, nos están aguantando, pero no sé hasta cierto punto, porque ellos también las cosas les han aumentado un montón. Y nos están aguantando a los valores que nosotros vamos a pagar cuando lo compramos. No nos reclaman nada, ni siquiera la deuda nos están reclamando. Que nos decidimos a dar este paso, a hacer este bono, para ver si con esos 100.000 pesos que podemos llegar a juntar, ponernos al día para que nos puedan seguir dando. Porque no sé en qué momento se va a terminar esto. Tenemos esperanza de que cambie, pero por el momento plata del ministerio no mandaron más. Y bueno, las droguerías también sí están reclamando. Los insumos de laboratorio hay que pagarlos. El oxígeno, que no podemos prescindir de eso también, hay que tener el dinero. Y realmente estamos haciendo maravillas con la plata. A veces a lo mejor pueden pensar que la administración no se está llevando bien, pero no, estamos recortando de todos lados, pero no. Nosotros no generamos dinero más que el que entra. Al contrario, estamos tratando de administrar lo que nos entra. Así que bueno. ¿Van a lanzar también una campaña para asociarse y colaborar con el hospital? En realidad esto fue una iniciativa de la Mutual, de la Asociación Mutual de Argentino. Bueno, entonces el método sería, o la forma sería a través de este bono, que todos los que trabajan, que tienen cuentas, o la tarjeta mutual, conocen, que es el débito directo de impuestos, de servicios. Entonces en ese mismo sería un bono para que cualquier persona que tenga una cuenta en la Mutual pueda hacer como un retiro, que directamente transfiera la Mutual de la cuenta de esa persona a la cuenta del hospital. Y el que no tiene una cuenta y tiene la tarjeta de la Mutual también puede hacerlo a través de ello. Así que bueno, eso puede hacer de manera, digamos, estable, o sea mes a mes, o por ahí una contribución de una sola vez, que eso por ahí con un poco de dinero de una persona en el esfuerzo de muchos, bueno, se consigue mejorar esa posibilidad. Doctor, digo, más allá de esta situación de anomalía, el Estado Provincial siempre venía pagando en tiempo y forma, excepto en estos últimos meses. ¿Ustedes han podido contactarse con alguna autoridad de las que potencialmente se mencionan como que asumirán el nuevo gabinete, acerca de si se va a regularizar esto? Bueno, primero, como dijiste, la provincia está cumpliendo en la medida de lo posible. Teníamos en cuenta que una de las cosas que más consumimos es energía eléctrica. Eso lo paga la provincia. Lo mismo que telefonía. Insisto, el problema principal es que nosotros tenemos que, o sea, el Estado Provincial tiene que ajustarse a un presupuesto. El método que siempre se manejó es eso, que a través de una, digamos, de una partida especial es para gasto, o sea, lo que no se pudo cubrir con la partida. Eso normalmente se pedía mes a mes y trimestralmente se iba pagando. Este mes, o este semestre, nos han liquidado junio. Qué bueno que la deuda, como dije, era 60 mil. O sea, esa deuda, o sea, los gastos que no supieron pagar con nuestros recursos fueron 60 mil pesos, pero el mes siguiente fueron 100, después 200 y ahora son 400. Entonces, eso no sabemos, teóricamente tendría que ser antes del fin de año. La nueva gestión, no sé, por supuesto que recién se supo quién era el ministro hace poco, por lo tanto no hemos tenido, aparte nosotros no tenemos la capacidad de ir a hablar con quienes van a asumir. O sea, no tenemos ni la potestad ni la capacidad para hacerlo. La última. No, sí, yo antes de terminar, quería que la población sepa la cantidad de gente que se atiende en el hospital. De enero a octubre se atendieron en consultorios externos, que son estos, donde estamos ahora, 27.985 personas. En las consultas de guardia, 11.154 personas vinieron a las guardias. Y hay gente para enfermería que ya a veces toma la presión o una curación o algo, se atendieron 13.186 personas. Es, en total, entre los consultorios externos, la guardia y la enfermería, entre los meses de enero a octubre, pasaron 52.000 personas a atenderse acá. Eso es para que ustedes tengan idea de por qué necesitamos insumos, por qué necesitamos las cosas para la atención de la gente. Es mucha la gente. Y hay gente con obra social que se atiende, sobre todo los fines de semana, en lo que es guardia. Es mucha la gente que se está atendiendo y se está moviendo. También es mucha la necesidad que tenemos nosotros de tener esto en marcha. No es fácil. Gracias.